Hola amigos en la propiedad 118 West Village hay una fuga de agua en el tubo principal del sistema de riego que va ante el medidor hacia la propiedad la fuga está en el estacionamiento y se requiere hacer una reparación mayor abriendo el pavimento y buscando el tubo que está dañado en el 2020 se hizo una reparación por Valentín del tubo principal se estaba instalando el cemento en esa ocasión y se dañó el tubo y el señor Valentín reparó este tubo de PVC viene siendo donde actualmente está a un lado de donde se instaló el césped artificial y estamos buscando cómo reparar ahora este tubo vemos aquí este que el tubo pvc recorre el estacionamiento y entra hacia el al área donde está el césped artificial esperemos poder encontrar esta esta tubo verdad haciendo una excavación aquí vemos como estaba originalmente en el 2020 vemos este tubo de pvc pensamos que está cubierto por cemento por la por el cordón de la banqueta entonces entonces hay que buscar exactamente dónde pasa ese tubo para poder este a volverlo a correr hacia abajo del estacionamiento del asfalto sabemos que es una reparación mayor y va a requerir trabajo y tiempo gracias buen día saludos